El Vía Internacional de Prevención del VIH Prevenir es educar, saber más, cuidarnos mejor. ¿Qué es el VIH? El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, o HIV por sus siglas en inglés, es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada por la infección del VIH es la que se denomina síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Esto quiere decir que el SIDA es un conjunto de síntomas que aparece por una insuficiencia del sistema inmune, causada por un virus que se transmite de persona a persona. ¿Sabías que no toda persona con VIH tiene SIDA? Pero sí, toda persona que presenta un cuadro de SIDA tiene VIH. ¿Sabías que la única manera de saber si alguien contrajo el VIH es a través de un test? Algunas cifras de nuestro país 122.000 personas viven con VIH en Argentina El 30% de estas podrían desconocerlo El 30% de los diagnósticos fueron tardíos Ya presentaban enfermedades marcadoras ¿Dónde puedo hacer el test? En este sitio podrás encontrar los lugares habilitados ¿Dónde se pueden conseguir preservativos en forma gratuita? El Estado tiene la obligación de prever elementos de prevención Para saber dónde puedes ir a buscar preservativos cerca de tu casa Entra al siguiente sitio El 30% de los diagnósticos